El jurado popular declaraba esta misma tarde no culpable a Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana, y también a Ricardo Costa, el exsecretario general del Partido Popular Valenciano. Este va a ser uno de los asuntos a tratar esta noche en 59 segundos, pero antes vamos a mostrarles, a enseñarles la entrevista que hemos hecho con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, antes de conocer ese veredicto. Así empezamos, 59 segundos. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Esta noche de debate de los miércoles aquí en la 1 de Televisión Española ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Es el ministro, con oportunidad de charlar con él el día que Mariano Rajoy nombró y mencionó. Estamos solo en nuestra mesa de análisis. Hoy nos acompañan seis personas que ustedes conocen muy bien. Vamos a empezar hablando, si le parece, de una cuestión que afecta a muchos ciudadanos y que afecta al bolsillo de ellos. Vamos a hablar de gasolina. Julio, con el embargo de Irán. Hoy hemos sabido precisamente que el Fondo Monetario Internacional ha advertido precisamente que con esas sanciones a Irán se puede elevar un 30% el precio de las gasolinas. Bueno, para mí el fondo... ...de la gasolina, sino también, como decía usted, otro tipo de previsiones que ha hecho durante estos días. Y una referida al déficit español que decía ser muy rotundo con esta cuestión, diciendo que se iba a cumplir ese objetivo del déficit del 4,4%. Pero también es cierto que hemos escuchado otras voces un tanto más escépticas respecto a este asunto, como el ministro Montoro. Y nos gustaría que escuchara también las declaraciones que ha hecho hoy mismo, esta mañana, los desayunos de Televisión Española, el ministro de Economía, Luis de Guindos. ¿Y usted qué piensa? Vamos a poner en marcha el cronómetro de los 59 segundos para nuestro invitado, para el ministro y también para... ...cuáles son sus planes, sus proyectos, los indicadores de los vectores... ...la comunicación en red sea cada vez mayor, más ágil, más eficaz, más... ...negativo del orden de 1715. ...charla nuestra entrevista con el ministro Soria, pero antes de decirle adiós, como todos los invitados cuando vienen a este programa, tiene que someter, le guste o no, al 359 sobre el ministro de Industria, de Energía... Nosotros vamos a seguir hablando de economía, una economía que sigue marcando la política y estamos muy pendientes de esas cuentas públicas, sobre todo en España. Como comentábamos hace un instante, incluso con el ministro Soria, hemos estado pendientes de las declaraciones y de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, pero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistía en que España cumplirá con Europa. Pues en esa misma línea, que se cumplirán los objetivos de déficit, eran las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, esta mañana en los desayunos de Televisión Española. Hoy incluso, Luis de Guindos decía que esa reforma laboral es casi más importante que el propio ajuste, Victoria. Todos los que escuchábamos hablar al presidente del gobierno era del objetivo de déficit. Lo cierto es que el próximo lunes hay una cumbre en Bruselas de la Unión Europea y días antes ya hemos empezado a escuchar voces. Una de ellas, la de la directora del Fondo Monetario Internacional, que decía que habría que aumentar el fondo de rescate para evitar los problemas de liquidez de países como España. Y también el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea dijo e insistió en que España debe cumplir con ese objetivo. Y la pregunta es si es alcanzable o inalcanzable ese objetivo. En estas condiciones yo también creo y sé que... Para Julio Anguiti, para Manuel Pimentel. No me dejo de tácticas. Desde el punto de vista económico, lo que dicen los manuales en la Facultad de Ciencias Económicas es que eso es una... ...de los días como va avanzando todo este asunto. Tenemos que cambiar de tema porque esta misma tarde conocíamos el veredicto... Ese era el veredicto que escuchaba y el gesto de Francisco Cams justo saberse esa declaración Victoria de no culpable.